Y el día de hoy mi gente, amanecimos nada más y nada menos que en un día renuente. Sí, así como lo oyen. A mí me han perdido un poloche y te lo llevaste. A mí se me han perdido muchos poloche negros también y nadie ha dicho nada. No, 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 no. Una carrera, este chico, cuando salió en el carro, lo paiqueó y se puso a echarle una vaina de un palo en ese pago. ¡Salió el bebe! ¡Salió el bebe! ¡Ya no hay bebe, coño! Pero yo estaba ahí y vi que tú pasaste. Yo te vi que tú pasaste por ahí y te caí atrás. Yo me paiqueé ahí y donde tú me viste ahí mismo yo me paiqueé. No mentira, es que yo... Pero yo si te caí atrás corriendo a pie, que tú pasaste de agua y diablos en el motor. ¿A pie? ¿Y donde tú pegaste el carro? Ahí mismo. En la vaina y la vaina que siguen que todo el mundo se tira fotos. ¿En la vaina de la patria? Más para atrás. Bueno, porque yo estaba... ¿Tú sabes cuando uno pasa el policía acostado después de ir para el que? Ahí mismo hay policía acostado, ahí mismo. ¿Pues yo no te vi? No, yo tú nunca vi. ¿Y pasé por ahí tres veces? Sí, es verdad que no me viste. ¡Guau! ¿Con quién tú andabas? ¿Con quién tú andabas? Con Mayve. ¿Con Mayve? Entonces tú saliste anoche, ¿verdad? No andaba con Mayve y yo, Frey, no me viste en el carro tú, que es donde ya andé. Pero yo no he dicho nada. ¿Y yo, Frey no me vio? Ah, es bueno. ¿Y quién era? ¿Y tú no me viste con gente? Yo sí, con mucha gente. Con Mayve. ¡Oh! Yo no andaba con más gente, deja tú hablar. Estaba fantasiando. ¿Era haciendo V que tú estabas? Yo creo que yo llevo el carro lleno. Una vida. ¿Una qué? Una vida. Ahí se habló mi hija. Cuando usted me llamó, mami, con quien yo estaba, ahí estaba de noche ya. Con Mayve usted vio. Y Mayve es malo. Como tú lo tienes, la podemos mojar. Está bien. Ok, Frey, pero tú saliste después. ¿Yo? Sí. ¿Y cuando? ¿Anoche? ¿Sí, anoche? El carro estaba ahí mismo, el carro se movió. Anoche, yo no lo metí así. ¿Y ese carro lo metió del frente? Entonces, que ese carro, yo lo veo todo sucio. Yo no sé a quién le va a tocar la lava. A ti, Michael. Pero, 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 ¿por el amor de quién? Estaba sucio. Ajá. Jordi lo lavó. ¿Y yo lo ensucié? Frey no lo ensucié. Y, ah, por, ok, 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 ok. ¿Tú quieres ir a lavar? Ok, ok, espérense, espérense. ¿El carro está limpio? El carro está limpio. ¿Ese carro está limpio? Poco un trapo que lo voy a tirar aquí. Tú eres loco, ¿eh? Tú eres loco, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Pero yo haré que hay que pagar una lava? Es que tú y él salieron. Yo lo lave antes de salir. Yo siempre, cada vez que lo parqueo, lo lavo. ¿Lavo? Oye. Cada vez. Y lo paraste ahí que parecía, coño, un poco... ¿Y a qué hora yo llegué? A la 1 de la mañana. ¿Por qué él iba a lavar? A la 1 de la mañana. Como este iba a salir, lo lavó, pero que lo ensució. A Michael, a usted le pertenece a la lava. Pero, concha, es que yo lo guardo lavado siempre. Pero no estaba guardado lavado y yo ahí lo encontró sucio y lo lavó. Hay que hacer una maquicina ahí para que no se chispeja, vaina. Es que se lo chispea cuando llueve. No, mira, es ahí que la van a hacer. Claro. El carro ahí no se chispea cuando llueve. Es ahí que hay que hacerla. ¡Que no! Pero es que no se chispea el carro. El carro me lo chispea. Claro. El carro se chispea, el carro es lo que esté sucio. Pero eso es allá atrás, usted. Otra cosa. Otra cosa. ¿Es que le corresponde la baña? No me corresponde nada porque yo no andé en él. Díganme. Ah, no, eso no fui yo. ¿Eh? Eso no fui yo. Diablo, yo ahí di cómo es por qué tú rompiste eso. Él sabe cómo es que eso se rompe porque él lo ha rompido como tres veces. Mentira suya. Mentira suya. ¿Y cómo es por qué lo rompieron eso, verdad? No se te ha rompido eso. ¿Cómo que usted rompió eso? Espérate, Frewing. Frewing, espérate, Frewing. No se te ha rompido eso. A mí no. No, a él. Ah, sí, a él, sí. Pero cuando lo compramos tenía ese defectivo y yo se lo compré nuevo. Mira, ese está nuevo. Y yo le compré lo nuevo. Bueno, ¿cómo fue que lo rompieron? Solo. Solo, solo. Pregúntale ahí si eso estaba lloviendo y yo estaba vaina y solo eso. Y de ese lado ahí también le ha decocotado como dos veces. No. Esa es la de cocota, lo limpia vidrio. No. Fue de que porque andé yo lo compré. Yo no sé del carro. El hombre me dijo lo que pasa es que eso es muy grande y que choca de ahí. Mira, de ahí cuando vaina. Es que ese estaba nuevo. Ese fue que yo le puse nuevo. Luego estaba nuevo, míralo ahí. No, ese está rompido ahí, mira, que se sale de todo. Ese estaba rompido. Ahora, una pregunta. ¿Cuánto te costaron? Mil pesos. Los mil que me gané corriendo. Varón. Eso está desguabinado ya. ¿Cómo que está desguabinado? Agarre material de ese para que tú veas. Ese es bueno, original. ¿Tú no ves? Como engañado. Pero engañado. Pero mira, esa goma no se tueta. Mira eso, mira. Mira. Se tueta. Yo soy de verdad. ¿Tú sabes cuánto cuesta el par de eso? Bueno. 2,900. No, menos. El bueno. ¿Cuánto tú diste por eso? ¿O cuál? Por eso. Por este solo. 750. Por ese solo. Es uno que tiene malo, yo te voy a dar los 750. Lo que vale uno, vale el par que compró. Hay que ir a la casa del lado de la boca. Ellos venden buenos. Ellos venden buenos. Yo le sé de Frewe. Ah, pero de mí no. Que tienen que lavámoslo. Ahí no se llevan de mí. Está lloviendo. Está lloviendo. ¿A usted qué le querrá poner lavar eso? ¿Pero por qué? Si yo guardé el carro, que lo iba a lavar en la tarde. Estás sucio. Frewe lo lavó, coño. Y aunque él lo dejó sucio, pero usted lo iba a lavar como quiera. Pero que es sucio, es un chino ahí atrás. Es una lavada, Frewe. Yo no salgo. ¿Cómo quieres malo? Y ya sabía, no le compró nada y limpia vidrio. Oye, como él está desacreditando, que es un malo. Y es que yo voy a estar comprando limpia vidrio todos los meses, cada vez que llueva. ¿Y cuál es el choco con limpia vidrio ahora? Qué malo eso, es más, son malos. Mira, comprenos la onda. Venga que sí. Aún no son la inversión. Espera que sea lo que yo hago. Ay, me ha hablado. Y lo vi a eso, no es parte ese. Lo que pasa es que está malo. Ese tabunecito. Ese tabunecito. ¿Y ese fue el que tú compraste? Ese no, ese fue el que trajo. Ese es bueno. Original. Ah, porque el que trajo era malo. ¿Dónde voy a decirle? No, ese es bueno también. Lo que pasa es que ya está viejo quizás, amigo. Oye, a este, mamá. Oye, fue el que tú compraste, que yo me acuerdo muy bien que fue de ese lado. Marón, el que yo compré fue el grande. ¿Dónde está poloché? Me. Yo me lo puse, yo no sé de quién es. Y me gusta, ya déjalo ahí, que es mío. Él ya ha llevado como 10 polochés. Oye, ahora. Déjame ir polochés ahí, que ese polochés me lo voy a quedar yo con él. Ahí está, en su ropa. Oh, bueno. Y con los polochés que tú te has llevado. Pero, oye, cualquiera que lo oye, crees que voy a dar. Oye, Michael. No, tú te voy a dar todos los polochés negros que te lo has llevado. Y los blancos míos. Los blancos. Son los que yo compro grandes. Mira, yo paré con un tutu, que todos los que me pongo son chiquitos. Mira, los de este tamaño yo no los tengo ya. Este es el único que me queda de los grandes. Yo tengo años que no me pongo un poloché blanco porque yo lo he llevado todo para apuntar acá. ¿Y los negros? Ah, para ponérmelo abajo. Ah, ponérmelo abajo, ¿verdad? Bueno, mi gente, resulta y acontece de que el Pepe le tiene que ir para, ¿cómo es que se llama esto? Bonao. Ahora sí te va a tocar la bala, ¿oíste? No. Claro que sí que la va a estar usando. ¿Quién? Es usted que va para Bonao, ¿verdad que sí? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bueno, mi gente, hoy sí ya sé quién va a lavar el carro, en verdad. Porque el tigre me dijo que vamos allí. Esperemos que se acerque y no me quiera venir con un sistema ahí. Bueno. Mira, ando en chanclete y te estoy, ¿viste? Pero que vayna. Pero yo ando en chanclete. Y algo que se sepa, el que invita, patrocina, ¿tú sabes eso, verdad? Así que. No, yo no comí ni meses de ayunado y son las 8 y 44 horas de comida ya. Ay, yo dije que es china. China. Johnny, fuera el relajo. Johnny, usted. Johnny, usted es un invitado especial aquí. ¿Tú lo vas a tratar con china? Mío, deme 100 pesos de china, ¿eh? Uy, decimos matacaño que idiote. 100 pesos de china, mi papá. China, Johnny. Morena, dile que me va a dar 100 pesos de china ahí. Mi patrón. No hay tantas pelas, ¿no? Pues deme cuatro, deme, deme tres. China, para que llegue, ¿no? Se pierdo, digo. Oye, chunado, ya recuerda. Cabrón. Mi gente, vean cuál es mi desayuno. A las 11.45 de la mañana. Dique una china. Yo de ahí no estoy en dieta, yo no soy físico-culturista, yo no necesito comer grasa, vainita así, ¿eh? Fuere coro. El diablo, ya, ya. Y el papel de la época, ¿eh? Vamos a ver si no es tan bueno. El diablo. Bueno, mi gente, hoy yo estoy asustado. O digo, no, yo mejor voy a salir con Johnny cada vez que yo me voy a salir con Pepe. Porque el tigre me está tratando hoy, miren. Espectacular, miren, 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 miren. ¿Cuántos, cuántos, 150 pesos, anda a hacer el viejo con ahí? ¿Con cuántos? 250. Ay, mi madre. Mira. ¿A qué haciendo al trabajador? El Pepe patrocina hoy, yo estoy de sangre. ¿Tú vas a vender más patrocina ahí cuando llegas? Está bien. Ay, mi gente, vean que lo que es, vean que lo que es. El tipo yo te voy a hacer asustado, como le dije ahorita. Tigre está de verdad hoy. Yo no salgo de Johnny ya contigo. No, conmigo gata, coño, no lo quemo. Oye, conmigo no va a decir que te voy pasando vergüenza. Digo, conmigo no digas que es biberito y bueno, nada. 50 pesos. 2,000 pesos de comida. Oye, con esa jerda. Oye, ni ayer. Y eso, nosotros lo que buscamos por ahí, ¿pandaban eso? No hay preguntas, le vas a la escrita. Marío, pero lo que me gusta jugará con el gascón, dándole, me sopocaba por el peso del japon. Tú quieres lo que me ponga, y yo quiero lo que me ponga, y yo quiero lo que me ponga. Y parece mentira, mi gente. Este, pero, este tigre, miren a Wendy allá, me hizo ir, para ir y llevar a Johnny. ¡Diablo! Miren a Wendy ahí, miren. Me voy a dar un sustito, un sustito. No, se fue para la calle, a palacera. ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Qué pan de vas? ¿Cómo así? A lavarlo. Papo, habla, coño. ¿Me tienen que dar carro por eso? Es que eres loco, Michael. Te vi. Mi gente, un viaje sin razón y sin sentido, totalmente como el Pepe hoy. Ustedes lo ven acá, ustedes lo ven acá, el Pepe, donde está ahí. Mírenlo ahí, el de Chicago, Jordan, 23, por ahí está el carro. Pero, diache, mi gente, un viaje sin sentido, decidido a llevar, digo, no hace sentido. Pero, en verdad, hay amigos con tuería a eso, con los perios, pero no, por nada, diablo. Y yo, ustedes saben, mi gente, vamos a ver qué hacemos ahora en casa. ¿Qué fue? ¿Dime? 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 Voy ahora. La apagaste, ya no la voy a ir acá. El voy a apagar algo. ¿Se gusta que lo ensucio, varón? Y dice que llevaba mayones. ¿Quién andaba para maneras? ¿Tú? ¿Quién andaba manejando? ¿Tú? ¿Y quién más lo trajo? Yo, porque yo estaba cansado. ¿Por eso? También estoy cansado, papá. ¿Para los pastelitos, baby? ¿Para los dos? Tengo cuatro. ¿Para los dos? ¿Cómo que frecudía vacilar, por favor? Así era que te querías allá, ¿viste? Nada para tu hermano, ¿verdad? ¿Verdad? Hay diablo, hermano. ¿No va a dar? Mira, papá, tú vas, espérame ahí. ¿Cómo vale entonces? Comida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, mi gente. Vamos a llegar a la policía y vamos en el camino, mi gente. A completar una buena obra social. ¿Y cuánto está con esa? Sentimiento. Sí, gente. Vamos a la pan de Richie. No se dejen llevar que todas son malas. Pétanselo a todos y no se enamoren de ninguno, ¿oyeron? Para que estén claros, ahí no lo funciona. Vamos a la pan de Richie, ha buscado una cosa que nos mandaron. Miren, es más lindo de Paradevillo, es más lindo ese. Le dicen el tipo. Vamos a ver si Richie está aquí. ¿A quién? Richie, Richie muése. Ah, me hablo ahí jugando dominó. La vida del rico. Mirenla, ¿cómo que se va a apagar? Y hasta aquí llegamos, mi gente. De ahí a buscar lo que estaba donde es Richie, ¿eh? ¿A quién? A él. Ya hablamos, tú eres mala. Mi gente, miren, esto es una caja de, una funda de pamper. Pero dentro de esa funda también hay paquete para personas que lo necesitan, mi gente. Que Batista Jordan ha decidido ayudar, la que me dijo, estoy pendiente con eso, no se me ha olvidado. Y ahora yo creo que él está aquí, no sé si fue que vino o lo mandó. Y para las personas que estaban en la cama envejeciente, mi gente, le mandó también los pamperes y esa televisión. Los pamperes y la leche. No, no es para ellos que están. Mi gente, buena causa, buena causa. ¿Por qué, mi mamá? Habla tú, mi mamá. Ni como que no hayan hablado y habla. Mi gente, síganme en Instagram. Una buena causa. Cogí el suelo mío para comprar todo eso. Mentira, fue Batista Jordan. ¿Ey, yo fuimos los dos? No, nosotros lo fuimos a buscar ya, donde lo mandó, donde es Richie. Buenas tardes, mi amor. Buen día, yo sé que estoy hablando. Sí, mi casa, por favor. ¿A qué? El medicamento ya está aquí en la casa, entonces para que tú lo consigas más temprano. Porque tenemos que llevar otra cosa para alguna, a un señor. Ven a buscar el medicamento. ¡Parita! Ah, sí, mi gente. Esa es otra cosa. Que aparte de eso, también, él envió una caja de medicamentos. Muy bueno, que son. ¡Parita! Para una persona que se tiene que dializar. ¿Cómo? Cada semana, una vez a la semana o una vez que ella se dializa. ¿Qué, muchachos? No, no es para llevar, es para ahorrar a una mujer. No, porque le quedan dos días. Y tiene que consumir esos medicamentos, que son bastante caros. Quizás para muchos de ustedes no son caros, pero para ella sí es caro. Y hasta para mí sería caro. ¡Parita! Bebé solo todo lo, todo lo, oigan, ese medicamento de beber una sola vez, una sola vez por semana. Dos mil pesos en muñeca. Y mira dónde la tienen, esa criminalidad. Eso no es la, eh, tema. Tres mil cincuenta y cinco, eso. Mira, Maldon, la dejan caiba. Ah, ya esto puede ver, mi gente, cuánto fue esta ahí. ¡Rachey, Samantha! Sesenta dólares. ¡Sami! Una sola cajita. Vengan las dos acá. Pues entonces yo gasto con ustedes dos mil pesos de muñeca y la tienen hasta caiba. ¡Rachey! Y bueno, mi gente, sin más preámbulo, este, ¿eh? Este muchacho quiere que tú lo saludes. ¿Quién quiere que yo lo salude? El del video, que vino aquí. El del video de Barahona, que vino aquí. Sí, el otro, el que vino después, que trajo la pista. Ese mío, yo lo salude. Él salió en el video, el mío, y de todo. ¿El que te alcanzó en una carro? Sí. Ah, ya. Él sabe quién es, Luis de Ejre. Luis de Ejre, mi gente, que... Voy a dejar su link aquí en el video. Para que vean el video que él hizo de la persecución. Para encontrarlo a nosotros. Estuvo bacanísimo, ¿verdad? Se empeñó mucho, hizo mucho esfuerzo. Y... Contenido es así. Hay gente que me dice que... Como que... Vaya, yo lo promociono normal. Eso vale dinero para alguna persona. Yo lo hago normal porque él hizo un empeño, un esfuerzo en su vida. Que hay un esfuerzo económico también. Que, en verdad, ojalá él logre con algo. Y esperamos una colaboración cuando... Vayamos para allá, para el lado de Barahona. ¿Qué es lo que me espero, hijo? Te sacaron la ropa para afuera, fue. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dios mío, se ve como raro. Ah, ahora sí. 20 a 12. El Pepe perdí, gente. Su da pena y vergüenza. Eso es así. Así, mi gente, que hasta aquí el video del día de hoy. No olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones. Y el saludo de hoy es nada más y nada menos que para... Sadiel Figuereo, mi gente, y Alexander Segura. Estos son los dos saludos del video de hoy. Así que, mi gente, no olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones. Y... ¡Hablamos ahorita! ¡Hablamos ahorita!